Esta semana vamos a conocer el proyecto de ley sobre residuos sólidos. Si la ley no se aprueba, todo esto que estamos haciendo se va a perder totalmente. Además, la forma adecuada del reciclaje. El tema ecológico que tiene que ver con el tema del reciclaje se basa en una regla de tres ejes. Reducir, reusar y reciclar. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el locurreality que conoce el país. En una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. Siempre lo mejor.